Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una especie de directo barra vídeo, como queráis decirlo Esto va a ser, realmente es un vídeo, ¿vale? Es un vídeo en el que voy a volver, como estáis viendo, a abrir Supply Drops, suministros, otros 13.000 puntos Ya que ayer hicieron abriendo suministros en directo y no me tocó lo que yo quería, que es la Peacekeeper, obviamente Digo, mira, no me voy sin esta Peacekeeper, hoy volvemos, vamos a intentar conseguir la Peacekeeper Y diréis, bueno, va a ser un vídeo normal, no, va a ser un vídeo en el que voy a abrir los 13.000 code points, tal cual, del tirón Lo voy a abrir así, tal cual, no va a haber ningún corte, como si fuese un directo, ¿vale? Quiero probar esto, puede estar bastante interesante Va a ser bastante largo el vídeo por eso, tomarlo como si fuese un directo, pero tiene lo bueno de un vídeo que no tiene un directo Que es como más ameno, así que, si estáis listos todos, vamos a empezar a abrir suministros raros por 200 code points Es que necesito que me toque la Peacekeeper, la necesito, la necesito, yo de verdad que quiero que me toque la Peacekeeper No, no quiero que me toque matón, no, no empecemos, pero bueno, va a ser eso, va a ser tal cual Abriendo, abriendo aquí los suministros hasta que me toque, eh, eso, hasta que me toque la Peacekeeper Si me toca el DBSR, que se llama DBSR, también genial, ¿no? Pero, sobre todo lo que quiero es la Peacekeeper Obviamente, tío, es un arma que mola demasiado y no me quiero ir de este pack de armas sin ella, no Me tocaron dos cuerpo a cuerpo, pero quiero realmente, me tocaron en un chaco, si creo que había un cuchillo, puede ser No sé, me tocaron dos cuerpo a cuerpo, lo único que sé Pero no me voy a ir sin que me toque la Peacekeeper ¡Rompenoches, popo! Arma cuerpo a cuerpo, me gusta, me gusta que me toque esto, me gusta que me toque esto Porque esto significa que me van a tocar más cosillas Realmente no, ¿no? Pero, pero, yo creo que sí, yo creo que sí Fijaros, subfusiles tengo todos, menos la HG40 Fusiles tengo todos, menos la, la nueva, ¿vale? Menos la Peacekeeper, que es un fusil, no un subfusil Escupetas tengo todas, aquí me faltaría también esta, que es la, la ligera de este pack Luego de francos también me tocaría, me faltaría esto, o sea, me faltan las tres de este pack, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, me faltan las tres armas de este pack Y luego de subfusiles la HG40 Y de secundarias tengo todas las pistolas, tengo todos los lanzacohetes Tengo muchos cuchillos, me faltarían solo estos cuatro Que realmente son pocos, ¿vale? Que yo creo que al fin del juego me podría ir con todo, sinceramente Y esto, ¿vale? Y me falta la ballesa también por ahí No, no, tengo bastantes armas, podríamos decir que tengo bastantes Y no nos equivocamos Vamos a abrir por 200 God Points Bien, me ha tocado un arma ahí bastante potente Orbita, lol, que guapo, lol Vaya suministro más guapo Orbita, The Firebreak, Arapaima Me mola bastante este, este, por así decirlo, este suministro Ha sido bastante, bastante top Bueno, y para compensar, me toca esta mierda de suministro Bueno, no pasa nada Algunos son muy top, otros son muy mierdas Eh, y otros son más o menos la mitad No importa, con que me toque la Peacekeeper Es que tengo muchas ganas, tío Tengo mucho hype por ese arma Mucho hype Muchísimo hype De verdad, creo que es el arma que más quiero De todos los packs que han salido Nunca Vamos, lo podría decir 100% seguro Ok Vamos a ver qué hay aquí Fan de metal Y Valkyria No, no me convence, tío, no me convence Supongo que vosotros en el vídeo, si me ha tocado Habré puesto algo en plan Me toca o algo así Y vosotros sabéis que me toca Pero yo ahora mismo no sé Si me va a tocar o no Y yo diría que Ahí está, no, ahí, ahí Yo confío en que sí Sinceramente confío en que sí Porque, tío No sé Yo creo que sí, pero Eh A lo mejor, a lo mejor no A lo mejor habéis visto Un comentario en el vídeo en plan Le toca en el minuto 11.40 Yo estoy aquí en el minuto 4 Eh, que, que Estoy aquí esperando a que, a que me toque Bueno, me estoy rayando yo solo Vamos a seguir abriendo Sin pensar en si me va a tocar o no Simplemente disfrutando un poquito, ¿no? De lo que viene siendo la vida Y de lo que vienen siendo los suministros de este juego Tan fantásticos Por cierto Creo que una arma que me encantaría tener Que Sinceramente No pararía de abrir suministros hasta que me tocase Sería si remasterizan O se hacen un nuevo modelo De la N94 Imaginaros La N84 Por ejemplo Yo no pararía de abrir suministros Hasta que me tocase eso A ver si A ver si lo hiciesen Porque sería un puntazo Si arma yo era Hiperfam O la MSMC Madre mía Si nos pusiesen una MSMC Remasterizada Tal y como han puesto la Peacekeeper Y el DSR Yo sinceramente Creo que no pararía de abrir suministros Hasta que me tocase ¿Qué tenemos por la derecha? Una escopetilla No Tenemos un puño Cerrado No No acaba No acaba de salir Por cierto Con la camiseta Aquí Que pronto Voy a anunciar bastantes cosas de camiseta Que llevo bastante tiempo Trabajando en unas camiseta Uy que guapo eso Uy que guapo eso Uy que guapo Este traje Es un artículo de primera Y tal cual que lo es O sea Es un muy buen traje El que nos ha tocado ahí Yo sigo Yo sigo Yo quiero mis Peacekeeper Mis DBSR Yo voy a seguir hasta que me toque Sinceramente No No conseguir una posibilidad Irme de este pack Sin estas armas En medio que hay En medio que hay ahí En medio que hay Áptico Creo que es el camuflaje Que más tengo Ahora para la Sheiba Antes me ha tocado para la KN Flipante Flipante Yo creo que el juego quiere que me peine un poco Sinceramente Vamos a peinaros un poco Me peino Y yo creo que ya el juego sabe Que ya me tiene que dar Hombre Ya estoy aquí peinadito Para la ocasión Me tienes que dar La Peacekeeper Mark 2 Mark 2 Muy importante Ese Mark 2 Creo que la Peacekeeper No sé si es legendario O es épica Yo diría que es legendario No, que es épica Así que hay que mirar Cosas Naranjitas Por favor Plaga Están muy guay Los trajes que han metido En este pack Pero yo quiero otra cosa Y no es un traje Lo que yo quiero Yo quiero otra cosa 6500 Más o menos La mitad Vamos Roma Speedfire Venga hombre Quiero la Peacekeeper Quiero la maldita Peacekeeper Campo No sé si bajan las posibilidades De que toque O algo así Pero tronco Me encantaría Uy ese sello Que guapo Uy ese sello Que guapo estaba ese Con colorinas y todo Que guapo A ver por la derecha Que tenemos Una Golgon Estoy viendo por la derecha Que guapo Otra vez el áptico Tío Que guapo Ese camuflaje Para la Outrider Que guapo está Y que poco se habla De ese camuflaje Y de este suministro Que es de los peores Que he visto In my life En mi vida entera Te lo juro Otro más Otro más Sidosillo Otro suministro malo Dos suministros malos Significa uno bueno Significa uno bueno Gemma Bastante bueno La verdad Bastante bueno Y esa temática corporal Que mola bastante Pero a mi no me importa Hay un DBS No hay un francotirador Pero no es un DBS Es un SVG Con un camuflaje Bastante interesante LOL Que guapo este de momia Tronco Que guapo Vamos a mirarlo Que guapo este de momia De este A verlo Cabeza Safari Rana venenosa Álbol Va Momia Tronco Que guapo está Y el cuerpo Me ha tocado alguno No 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 Muy guapo este suministro El de momia Muy Muy guapo Pero nosotros vamos a continuar Uy tenemos doscientos y pico Cryptos Pero seguimos abriendo Cod points Porque yo de aquí No me voy sin mi peacekeeper Lo aseguro Al Trascientos Por cien O por cien Vale El pez El pez Es un arma Bastante interesante Safari Y maya Dos cosas del nomad Compañero El nomad está guay Pero no es exactamente lo que yo quiero Solo me ha tocado un arma Solo me ha tocado un arma Un arma Y no es ninguna de las nuevas Me ha tocado un arma De las viejas Tronco Me da igual Yo me voy a quedar aquí Vamos Me voy a quedar aquí esperando Chaval Hasta Hasta el infinito A mi me da igual Yo necesito Mi peacekeeper Es un arma De verdad que quiero Que quiero A muerte De verdad Vamos a venir en medio Ahí que hay Monocromado Punto de lanza A mi me gustaría Que me tocase La nueva ligera Tío Que está guay Ahí de impresión Esta Como se llama De impresión 3D O como sea Como se llame Podría estar muy chulo Que me tocase también Pero claro Si estamos aquí 37 años Y no nos toca nada Venga hombre Una peacekeeper Una peacekeeper por la derecha Hay una manowork Ahí por la derecha Frankenstein Y cobra Me están tocando Todos los trajes Pero ningún arma buena Tío Ningún arma buena Joder Cuando me toca Este tipo de suministro De dos comunes Y un Y un raro Es deprimente Mira aquí otro Dos comunes Y un raro Esto parece un suministro Normal Tronco A ver Todo lo que reluce Tarjeta de visita También he metido Tarjeta de visita Bastante interesantes Pero es que Yo no quiero eso Yo no quiero eso Joder Es que estos suministros Son deprimentes Son muy deprimentes Hidro Uh que guapo Wow que guapo chaval El hidro este No fuera bromas El hidro Este está muy Chulo Quiero mirarlo Me ha molado bastante A ver cuerpo Hidro Que guay está Y la camiseta también Tengo todo hidro Uy que guay Están muy chulos Tío se están pareciendo Ahora más Los trajes que están metiendo A esos que metieron En Advanced Warfare Los de Advanced Warfare Estaban guapísimos O sea A ver eso Oh Mi sitio Provocación de esta Provocación Nomad Mi sitio Wow La provocación es Para que veáis Porque me gustan tanto Tengo dos Creo de las nuevas Fijaros Mira Fijaros las provocaciones De este pavo Están Mirad eso tío El tipo estaba en mi sitio El tipo estaba en mi sitio Es que mola muchísimo Que cae aquí Del Cae ahí del techo Chaval Que guapo están Las provocaciones Supongo que os haré un vídeo Con todas las nuevas provocaciones Que han metido Que han metido nueve nuevas De cada uno para Un personaje Hay un ICR ahí Ahí está ICR Ya tengo un ojillo Que veo perfectamente Que armas me van a tocar A ver Por la derecha Hay una provocación también A ver Vamos Teme a Reaper Dos provocaciones seguidas Me gusta mucho esto eh Las provocaciones de verdad Que me encanta Mirad la de Reaper Como mola también Vamos a poner la mano aquí Teme a Reaper Mirad esto Que guapo está tío Está muy guapa Las provocaciones Dos seguidas Es algo bastante guay Ya tengo Tres provocaciones Creo que tengo Y de verdad Que están muy chulas Las provocaciones Pero Sigo queriendo Mi Pacificadora MK2 Peacekeeper MK2 Ninguna de las tres armas nuevas Tío Bastante Fail esto Pero bueno No pasa nada Es como La risa Sabes Que no toque nada Ok Seguimos aquí Con los suministros 607 criptos Vamos a abrir Vamos a abrir Unos 20 Suministros Raros Creo que da para eso Chispa Prototipo Y verde Vale Vamos a saco Vamos a saco Nosotros Uy Me han dado 30 criptos extra O sea Hemos abierto uno Y nos han dado Ese mismo O sea Flipante Bastante guay Nos han dado No sé si os habéis fijado A ver cuánto nos dan ahora 5 Pero antes nos habían dado 30 O sea Hemos abierto un suministro Por así decirlo De gratis Vale No No hay buen No hay buen panorama No hay nada Nada buen panorama Pero en medio tenemos Una provocación De Outrider Vamos a ver esta provocación Que como os digo Me encantan Las provocaciones A ver Outrider Ah Que es que no puedo No tengo ficha de bloqueo Claro es que estoy aquí En el nivel 55 Bueno tendré que pasar De prestigio Pero bueno Tenemos esa provocación Que mola bastante A ver Enerion Carnero tío Es que lo de Carnero Es como para reírse Y no parar jamás A ver No es lo mejor del mundo Pero mejor que nada Es Me gustaría tener las 9 A ver por la derecha Que tenemos ahí Que tenemos en la derecha Tenemos una Prestigio En la Haymaker Yo creo que al final del juego Voy a tener todas Todos los camuflajes Para todas las armas Es que de verdad No bueno Eso realmente es imposible No pero Pero muchos sí Muchos para cada uno sí Por cierto Vaya churro De suministro De los peores que vi Jamás Háptico en la M8 Forajido Forajido Mola bastante Forajido No sé Es un nombre bastante Interesante Piruletilla Pirueta Mejor decir Cada vez que veo ese Este Parece que pone Piruleta Y pone pirueta Estoy un poco deprimido Sinceramente O sea No me está tocando Lapiskeeper Y esto es bastante Deplorable Deplorable Oro Tarjeta de visita Oro Vale Nos da para 10 Cryptos más Podría 10 suministros más Llegamos la mitad Más o menos Y no nos ha tocado Aún Enera Vamos a ver En medio hay algo Tragresión para Para la Razorback Lo bueno es que nos está tocando Bastante cosa repetida Por lo que luego Lo podríamos Canjear Y nos va a dar Bastantes Cryptos Porque Ya os digo yo Que estoy mirando muchas cosas Uy que guapo Uy que guapo Uy que guapo Chaval Rey del castillo Y avispón A ver el avispón En este En el espectro Mola bastante Ese traje Además nos ha tocado Una tarjeta de visita Hemos coleccionado Hemos completado Una colección De estas Y nos han dado Una muy muy chula Muy guapa Muy guapa Vale Nosotros continuamos A lo nuestro Peacekeeper Oh 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 Vamos 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 Peacekeeper Vamos Peacekeeper Dos Vamos 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 Peacekeeper MK2 Oh Oh Cuantas nos quedaban Nos quedaban Seis chavales Nos quedaban Seis Vamos Joder A ver si está grabando Todo guay Oh Nos quedaban Seis Y nos sale La Peace Tronco Y nos sale La Peacekeeper MK2 Lo tenemos Estaba súper ultra Veja y deprimido Estaba súper deprimido Doble épico Peacekeeper Grabado Y campeón Tenemos La maldita Peace Y ver Así sí Chavales Así sí Lo que os digo Yo estaba todo el vídeo En plan Verás tú Verás tú Que no me toca Y vosotros estáis viendo En el título Me toca la Peacekeeper O algo así Y por lo tanto Estáis como Tío Si te va a Tocar Pero Os lo juro Yo pensaba que no me iba a tocar Estaba ultra deprimido Pero tenemos La Peacekeeper Dios que contento estoy Que contento estoy Chavales Os quiero a todos muchísimo Oh Tenemos todos los fusiles de asalto Tenemos La Peace Maldita Keeper La Peace Maldita Keeper De verdad Y abrí Y abrí Suministro Sin parar Nos toca La Peacekeeper Os lo juro Ya después de tanto tiempo Ayer abrí Uy que guapo Eso no Ayer abrí Pues eso 100 pavos No me tocó Oye hoy tampoco me va a tocar Pero Me ha tocado Me ha tocado Maldita sea Me ha tocado Y último Suministro Ahí está Hay una cuda Por la derecha Que parece que hay No Grabado en la cuda Pero bueno Creo que con los duplicados A lo mejor me da 100 más 108 criptos más Por lo tanto Unos 3 3, 4 Suministros más Si yo creo que Me da para 4 Ahí está Justo Para 4 suministros más A lo mejor 5 Hombre ya que estamos aquí Vamos a abrir todo lo que podemos Sabes Ya que estamos aquí Vamos a abrir Todo Arapima Así me gusta Ahí que me gusta Que me toque ahora Cosas chulas Que guay Que guay Ahora ruin Paranomad Tengo ya todos los trajes Chaval Tengo todos los malditos Trajes Y Que bien que me haya tocado La Peacekeeper Mañana mismo vais a tener Un pedazo De 2.0 Con la Peacekeeper Es que de verdad Que si Que si Es un arma que yo quería A muerte Último Suministro Agente doble Arcade Y Aléjate Último suministro Porque si no ya Me tiro Por un barranco A ver Vale Me da para Uno más Uno más A lo mejor Dos más Pero uno más Casi seguro Que me da A ver Nada Este va a ser Bastante Bastante malito Me da para uno más 7, 20 Si quito Lo duplicado Me da para 4 No, no me da Para más No me da para más Pero tenemos La Peacekeeper Y yo estoy más contento Que contentini Espero que os haya gustado Gente Este vídeo Estaríamos Un suministro Lleno de tensión Bastante Bastante largo Unos 20 minutos Casi creo Pero bueno Ha merecido Totalmente la pena Porque tenemos La maldita Peacekeeper No sé cómo habrá sido Mi reacción Se me ha ido un poquito A la cabeza No lo había visto Al principio Luego lo he visto Y he dicho Madre mía La Peacekeeper La Peacekeeper Pues bueno gente Espero que se haya molado Dejad un buen Me gusta Aún me apetecería tener El DSR nuevo Pero bueno Eso ya Algún día caerá De esa brepa Espero que os haya gustado Dejad un buen me gusta Si os ha molado De verdad Ayuda muchísimo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo más En el canal Echadle un vistazo Al vídeo que habéis subido Antes Sobre una curiosidad Bastante interesante